Bueno, quienes no pierden el interés son los Reyes Magos que, aunque ya llegaron a muchas casas, siguen colaborando y bueno, ustedes recordarán que el día de ayer hablábamos sobre esta entrega que llevaron a cabo con TBR Comunicaciones y las cámaras de tardes de café obviamente estuvieron allí porque también la banda MS puso el ambiente, puso el ritmo, la música y creo que hasta los Reyes Magos andaban bailando, pero no me crean tanto a mí, y mejor vamos a ver la nota que preparó Michelle, que estuvo por allá con Abe Guevara, con nuestros amigos de TBR Comunicaciones y los Reyes Magos. Vamos a verlo. ¿A este juguetote? ¿A este muñecote lo quieren? A ver, vamos a rifar a muñecos de la banda MS. El día de ayer en las instalaciones de TBR Comunicaciones se llevó a cabo la entrega de juguetes y la banda invitada de este año fue la banda MS. Los fans de esta agrupación y los pequeñitos se hicieron notar con el gran entusiasmo que los caracterizaba. Con gran emoción, las personas comenzaron a corear canciones de la banda, pero cuando comenzaron a salir del camión, esta fue su respuesta. En lo que el evento daba inicio, los locutores amenizaron esta espera. Además, tranquilizaron al público y con una gran organización separaron a los que iban a ver a la banda y del otro lado a los niños que venían por sus juguetes. ¡Los de allá atrás, un grito! ¡El grito de todos los niños! ¡Que se distinga de este lado la clase que va a ver a la banda MS! ¡Y de este lado los niños gritones que vienen por juguetes! ¡No te escuchan los gritos, córpulo! ¡Gritos de los niños! ¡No, falta más, falta más! Por fin, la espera terminó y todas las personas, niñas, niños, jóvenes y adultos que estaban esperando a que la banda saliera de las instalaciones se delitaron con la presencia de estos muchachos, que sin duda alguna arrancaron uno que otro suspiró de sus fans. ¡Ya con la agrupación lista, se dio comienzo a la entrega de juguetes! Uno de los regalos más apreciados por el público y los niños en general que estos chicos de la MS dieron fueron las pelotas autografiadas por ellos mismos. ¡Una pelota autografiada! ¡Pelota autografiada! ¡Mala pelota autografiada! ¿A quién? ¿A quién? ¡Mala pelota autografiada! ¡Aplausos! Con gran éxito y aceptación de la gente fue como se llevó a cabo esta entrega de juguetes. Y a nombre de TBR Comunicaciones, Ana María Ramos nos regaló una entrevista y nos platicó acerca del evento. La verdad es que ya hace varios años que hemos decidido llevar un poquito de felicidad a los niños. Yo creo que es una fecha muy, muy especial para ellos y tenemos que reconocer que hay chiquitos que desgraciadamente no reciben ningún regalo. Entonces lo hacemos con mucho cariño recordando que somos una compañía en donde siempre estamos preocupados por el bienestar y la felicidad de todos los niños de la ciudad. Reporto para ustedes, Michelle García con imágenes de Abellevá. Muy bien que se puso este evento organizado por TBR Comunicaciones. Ahí vimos a todos los fanáticos y fanáticas de la banda MS y esas rolas como Caguate Pistache. Oye, sí, que pegó muchísimo esa rola, ¿no? Tú te la sabes de memoria, ¿no? ¿A cuánto la bolsa? No, nada más Caguate Pistache. Caguate Pistache. O sea, bailarla nada más. A ver, báilale tantito. Pero ¿cómo dice a cuánto la bolsa? A diez la bolsita. A diez la bolsita. A ver, pero la bailo si tú te levantas a bailar conmigo. Nada más oye, sí. No te tienes que parar. Caguate Pistache. Pero no, ¿eso qué bailar así? Nada más bailo los ojos. Es que ese ritmo se baila así. Nada más mueves los hombros. No tienes que mover los pies, Antonio. Entonces, ¿qué es así como nada más la mitad del cuerpo? Sí, nada más los brazos y ya nada más le das como ritmito abajo.